Sin descansar, sin descansar Mi corazón señora siempre va a verte Detrás de la carreta voy con mi gente, voy con mi gente Porque quiero y porque puedo, porque es lo que a mí me gusta Y la marimba me llama a quererte Rocío Nadie me gana, nadie me gana Si me tengo que morir, si me tengo que morir Que sea cruzada el puente, el puente de la Jolín Para estar cerca los ríos, mucho más cerca de ti Si me tengo que morir, si me tengo que morir Que sea cruzada el puente, el puente de la Jolín Para estar cerca los ríos, mucho más cerca de ti Desde la cuna, desde la cuna Me siento rociero desde la cuna En mi pasión y orgullo y en mi fortuna y en mi fortuna Cuando vengo de vuelta traigo por dentro La alegría y la pena y el sentimiento y el sentimiento Porque quiero y porque puedo, porque es lo que a mí me gusta Y la marimba me llama a quererte Rocío Nadie me gana, nadie me gana Si me tengo que morir, si me tengo que morir Que sea cruzada el puente, el puente de la Jolín Para estar cerca los ríos, mucho más cerca de ti Si me tengo que morir, si me tengo que morir Que sea cruzada el puente, el puente de la Jolín Para estar cerca los ríos, mucho más cerca de ti Si me tengo que morir, si me tengo que morir